¡Santos pecadores! Justín, Dugaro, geofísico. A ver si está por allí. Sí, está por ahí. Muy bien. Ahí está. No está en la selva, sino que es su look. Es el look bohemio. Es el look bohemio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, un placer. Un tipo con muy malas impresiones, Mareke. Muy mala primera impresión, Doy. No, pobre. Es un chiste, es un chiste. ¿Cómo estás, Abus? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, por acá en Barcelona. Desde Barcelona a las 18 horas, allí a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Muy bien. ¿Cómo está ahí el clima? A ver, en Buenos Aires. Hoy hace bastante calor. Bueno. Pero está bastante alternándose entre mucho frío y mucho calor. Así que la gripe más chica que te agarrás, escupís un pulmón. Bien. Bien, bien. Bueno, saludo al Vasco que me acaba de decir que justamente está con bronquitis, que por eso se complicó, pero que cuando termine de desahogarse, literal se ahogó, va a estar saliendo con nosotros. Bueno. Querido Agustín, geofísico, especialista en exoplanetas. Irónicamente todo un mundo para mí, porque no sé nada de eso. De hecho, no sabía que había más planetas. Te trajimos un poco para que nos lleves, nos bajes acá, ¿no? A lo terrestre, a los que no sabemos demasiado del tema. Bueno. Lo que más me llamó la atención es que hay planetas donde, me contó Natalí, lluvia, fuego o algo así. No, de fuego no, de hierro. Lluvia de hierro, es terrible. Claro, yo le contaba, digo, que los exoplanetas tienen, hasta donde yo sé, ahora nos vas a contar vos, como algunas características importantes, ¿no? De mayor densidad, menor densidad, mucho calor, que por ejemplo haya precipitaciones de algunos elementos pesados. Claro, es algo totalmente extraño para nosotros. Primero, ¿por qué se te ocurrió estudiar eso, querido Agustín? Contanos la historia. Bueno, Nati la sabe de primera mano. Pero, bueno, en realidad yo, el primer año sí, el primer año de la facultad hice astronomía. Pero siempre quise estudiar lo que sería formación de planetas. O sea, yo siempre entré a la universidad con esa idea. Desde chico, no se me pregunte por qué, pero yo lo tenía ya pactado conmigo que quería estudiar eso. Y desde el punto de vista de astronomía no se veía tanto la formación tan así física como yo quería, sino más bien desde geofísica, que era la otra carrera que estaba en la facu. Así que al otro año me cambié e hice la carrera de geofísica, que si bien está más orientada al planeta nuestro, al planeta Tierra, o sea, a todos los procesos físicos que se dan acá. Y era tratar de usar ese conocimiento, lo que sea, para poder ver cómo eran los otros planetas que estén formados. Entonces yo hice la carrera básica, o sea, la carrera de grado. Y una vez que terminé eso hice el doctorado, así, ahí sí, orientado en ciencias planetarias. Ahí es donde pude formar un poco más el conocimiento en formación de planetas. Y después, bueno, entré a carrera, o sea, pedí una beca postdoctoral que se llama, y después de la beca postdoctoral, bueno, pude ingresar acá a CONICET como investigador. Y así que ahora me desempeño directamente en ese tema y, por suerte, en blanco. Bien, bien, dato no menor, dato no menor. ¿Cómo es el día a día? Agustín se levanta, va, llega al CONICET, hola, ¿qué tal muchacho? Prende la computadora. ¿Qué joraca hace? Bueno, yo laburo en la facultad, o sea, yo tengo mi lugar de trabajo físico, es la facultad. Sí, yo tengo una oficina en la facultad. Y aparte de eso, yo soy docente en dos materias, así que está como medio repartido. O sea, depende del día, voy a dar clases, y si no, salgo y me quedo en la oficina. Bien, ¿en la oficina qué hace? ¿Cómo investigas? Bueno, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Empiezo a mirar planeta, agarro el telescopio, me entro a Google Maps, ¿qué hago? ¿Qué se hace? No, lo mío en particular es bastante teórico, o sea, que en realidad lo que se hace es... Es mucho teórico y tiene mucho lo que se llama simulaciones numéricas. O sea, yo trabajo muchísimo con la computadora. O sea, muchísimo. O sea, tenés que aprender a programar porque las cosas no salen así. Yo no soy observacional, sino como es más bien numérico y teórico, tenés que primero leer un montón de cosas. O sea, cuando te digo leer, son años de leer y años para poder desarrollar un software. O, en mi caso, por ejemplo, que yo en el doctorado lo que hice fue eso. Justamente desarrollar un código, un programa de computadora, que trate de simular la formación de un sistema planetario. Eso me llevó más o menos unos tres años en hacerlo. O sea, yo estuve tres años leyendo cómo mierda hacer para poder poner todas las ecuaciones en orden y que las cosas no exploten. Siento que la dice con un poco de bronca. Ya está la carrera de mierda que elegí para ver cómo puta mierda se hace un planeta. Pero eso de que los planetas no me exploten es como... No, no, no. Que no me explote el programa. Claro, claro. No. En realidad hay un concepto que capaz que la gente que dice uy, voy a estudiar astronomía, voy a estudiar planetas, voy a estudiar estrellas, piensa que llega a la carrera y dice, bueno, a ver, ¿dónde está el telescopio? Claro. Y lo que menos tocas en la carrera es un telescopio. O sea, hay gente que se recibe en su vida a agarrar un telescopio porque no se usa más eso. Claro. No se usa eso. A nivel así, agarra un telescopio y fíjame en la noche. A ver. Claro, lo que te contaba, ¿no? De los cursos de observación astronómica, que son muy lindos, muy románticos, pero es para calar la luna y las cositas que hay por acá, ¿entendés? Algún planetita y ya. Pero digamos que no... Exactamente. Es mucho más... Los que hacen observacional laburan con ya misiones o con arreglos de, no sé yo, rayotelescopio, esas cosas que... Eso es otra rama. Pero así telescopio observacional, así como uno cree que lo hacían, no sé, en 1400, bueno, esas cosas no pasan más. Y, Agustín, pero entonces, ¿de dónde recogen ustedes los datos para descubrir estos nuevos exoplanetas? Más allá de lo que por ahí uno modela a través de un software informático, digamos, ¿de dónde recogen los datos? ¿De dónde recogen los planetas y ahora ustedes dicen que los imaginaron y están inventando, haciendo fafafa o realmente están? Bueno, bueno, pará. Ahí tenés un 50 y un 50. ¡Oh! Me encanta, me encanta esto. Tenés un 50 y un 50. En realidad vos tenés lo siguiente. Vos tenés un montón. Por un lado tenés la observacional, que en este caso van a ser un montón de técnicas que se desarrollan, obviamente en agencias espaciales que tienen toda la papota para poder hacerlo. NASA. Y diferentes instrumentales para poder detectar exoplanetas. O sea, ya tenés una muestra observacional y está apoyada por tecnología, por ejemplo, si querés. Y, por otro lado, tenés que tener una muestra teórica que explique la formación y que pueda predecir dónde podés mirar para poder encontrar. Bien. Entonces, yo estoy más del lado de la parte, si querés, teórica. Como para acotar el campo de búsqueda, digamos. Vos decís, bueno, por ahí en este sistema solar puede llegar a haber probabilidad de encontrar X. Exactamente. Hay que tratar, y aparte tenés que explicar las cosas que vos observás. O sea, para decírselo, más o menos para que tengan un número en la cabeza, hoy en día, hoy en día más o menos se descubrieron unos 5200 exoplanetas. ¡Epa! Más o menos ese es el número. Y la pregunta, sí. Esos son confirmados. Hay 9000 todavía por confirmar. Claro. Y los confirmados son más o menos unos 5200. Pero esos 9000, por confirmar, digamos, surgen de los modelos computacionales o de medidas de anomalías observacionales. Por ejemplo, allí hay más gravedad o algo que hace que pensemos que hay un planeta, por ejemplo, o emisiones de algún tipo. O sea, la técnica más, o sea, hay varias técnicas, pero la más básica para que entiendan lo que quiero decir es, para detectar un exoplaneta, una de las técnicas más común es, vos lo único que podés mirar es la estrella. Claro. Y bueno, vos no observás el planeta, vos no decís, apunto y veo el planeta dando vueltas. Vos observás solamente la estrella, y la estrella a vos le podés medir lo que se llama la luminosidad de la estrella. Vos conocés la luminosidad, el brillo de la estrella. Entonces hay una técnica que se llama tránsito planetario, que lo que hace es que cuando el planeta pasa por adelante de la estrella, es como que eclipsa una parte de esa luz. Un poquito, claro. Entonces a vos te llega menos luz. Es una fracción, pero bueno, el instrumental está hecho de tal forma que puede detectar esa variación producida por el eclipse parcial de ese planeta que pasa por adelante. Claro. Si vos ves esa depresión en la curva de luz, la ves sistemáticamente, cada tantos periodos, podés determinar el periodo orbital de ese planeta, y aparte el tamaño. O sea, esa es una de las formas de detectar un exoplaneta. O sea, no ves el exoplaneta directo, sino que lo ves de forma indirecta por cómo se modifica la curva de luz de la estrella. ¿Y por qué entonces cómo pueden llegar a saber que hay, como dijo esta mujer, por ahí se está delirando, lluvia de hierro, o cómo podemos determinar si se puede o no, que un lugar es finalmente habitable o no? Bueno, lo de las lluvias y eso es... Te voy a pasar la nota, es rarísimo. Bueno, pero las notas hay que ver con qué se escribe, ¿no? O sea, en realidad vos lo que tenés que, lo que se estudia, o sea, se avanzó muchísimo con lo que sería la atmósfera de los planetas. O sea, más allá de vos encontrar los planetas, después vos re... Hay unas técnicas, ¿sí? También usadas con tránsito, que vos podés detectar la composición de la atmósfera dependiendo de cómo es la absorción del brillo de la estrella en ese planeta. Es un poco más complicado, pero si la luz, ¿sí? Si vos tenés un planeta que tiene una cierta atmósfera, la luz que atraviesa, ¿sí? La estrella a ese planeta va a ser absorbida y reemitida en diferentes longitudes de onda dependiendo de la composición química de esa atmósfera. Entonces vos podés determinar cuál es la composición de esa atmósfera. Entonces de ahí se hacen los modelos. Y también se puede hacer, por ejemplo... Uy, llueve el diamante. Claro. O sea, esas cosas no pasan. No, no, no. O sea, lo que sí vos podés determinar es qué contenido de... Viste acordar de Rick and Morty. Claro. Exactamente. Viste, vos podés determinar qué contenido de dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno puede llegar a tener y en base a eso hacer un modelo. O sea, también vos podés ver, por ejemplo, la densidad o si es un planeta de tipo rocoso o gaseoso y en base a eso hacer un modelo. Eso va a estar determinado más que nada con el tamaño del planeta. Claro. Por lo tanto, vos no podés observar la densidad. Acordate que vos determinás o la masa o el tamaño. Claro. Sí, entonces vos por eso estimás la densidad, pero no la podés conocer. En general, los planetas más comunes, lo que se cree es que los planetas más comunes en el universo son planetas terrestres, como el nuestro. ¿Sí? No tanto los gigantes. Si vos vas a hoy en día, si vos vas a hoy en día, la mayor cantidad de planetas descubiertos son gigantes. Son tipo Júpiter. Claro. ¿Pero por qué? Porque son más fáciles de observar. O sea, es más fácil encontrar un bicho enorme que un bicho chiquito. Claro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, pero no significa que los bichos chiquitos no estén. Claro. Sí, cuando se regeneraron las técnicas, hubo un salto en la cantidad de planetas terrestres descubiertos. Claro. Y eso, apoyado en la teoría, avala que la mayor cantidad de planetas, o sea, lo más común, perdón, lo más común es que existan planetas terrestres. Bien. Y ahí va la pregunta derivada, ¿no? Que recién formuló el Mareke. ¿Cómo sabemos la habitabilidad de ese planeta? Bueno, para saber si es, primero lo que hay es un primer filtro que se hace, que se llama determinar la zona habitable de la estrella. Eso es un primer filtro. Es muy grueso, o sea, el grueso en el sentido es muy burgo, pero es lo único que tenemos. La zona habitable de una estrella se define como, es una región, ¿sí? En el espacio, o sea, circundante de la estrella, en el cual un planeta podría, podría, potencial, ¿eh? Podría albergar agua líquida en su superficie. El único planeta que conocemos que tiene agua líquida en su superficie es la Tierra, ¿sí? Y justamente la Tierra está en lo que sería la zona habitable del Sol. Esa región, es una región espacial, ¿eh? O sea, es una región que vas a calcular, o sea, vos ves la temperatura, cómo va cambiando a lo largo de la distancia respecto al Sol, bueno, hay una distancia en la cual no es ni muy caliente ni muy frío, porque si es muy frío, se congela y si es muy caliente, se evapora. Entonces, cuentas una distancia que el agua podría estar. Ahora, eso va a depender de las, ¿qué? Cualidades físicas del planeta, porque si no tiene atmósfera. Claro. Chau agua. Si no tiene campo magnético, chau agua. O sea, esas cosas. Pero como primer filtro, siempre uno hace, trata de encontrar planetas en esta zona habitable. Primero, el primer filtro de todo es, ¿dónde está? ¿Está muy cerca o está muy lejos? Básicamente es eso. No, está más o menos en la zona habitable. Listo, es de interés. Ahora, si después es muy chiquito y no puede albergar la atmósfera, no vas a tener agua porque se va a evaporar. Si no tiene campo magnético, lo mismo, porque la radiación del Sol lo va a pulverizar, ¿sí? Va por ese lado. Ese es el primer filtro. Bien. Que sea lo único que tenemos. ¿Qué de tanto ayudó las nuevas imágenes del telescopio de este web? Y si las comparte, por ahí, la NASA se puso la gorra y dijo, estas fotos son mías y nada más. El, a ver, van a, comparten un, no sé cuánto el porcentaje, deben compartir el 0,001% de las imágenes que sacan porque eso. Ok. Claro. ¿Quién pone la plata? Tienen que sacarle todo el jugo. Ok. Tienen que sacarle todo el jugo. Lo que va a ser, eso va a ser un salto, pero más que nada en la parte más de estrellas y galaxias. Ok. Porque pueden determinar muchísimo mejor. Me mata la división. No, yo soy división de estrellas y galaxias, disculpa. Bueno, sí, claro. O sea, planeta. Yo soy planeta. Yo soy planeta. Exactamente. Pero sí, sí fue a observar, creo, este, con mejor detalle, atmósferas, ¿sí? De hecho, sacar un par de más fotos de atmósferas de Júpiter, que ya se saben igual esas cosas, pero bueno, mejor definición. Confirman. Claro. Confirman ciertas cosas, pero va a estar utilizado más que nada para ese tipo de nitidez en lo que sería el espacio profundo. No tanto en la parte exoplaneta. Hay otras misiones para exoplanetas que tienen su propio funding, su propio... ¿me sale la palabra? Digamos que para estudiar exoplanetas se basan mucho en lo que sí descubrieron de los planetas de este sistema solar, entiendo, por lo que decís. ¿O no? Sí, sí, se basa sobre... Vamos vuelta. ¿Cómo, cómo? Digo, ustedes, por ejemplo, empiezan a estudiar exoplanetas, pero mucho de lo que conocen, las propiedades físicas de los planetas, se tienen que basar necesariamente en lo que son los planetas de acá, digamos, en lo nuestro. Totalmente, totalmente. De hecho, hay un dato que es un dato, no, que es una bolude, pero es una forma de pensarlo. Fíjate lo siguiente, vos conocés mucho de la historia de la Tierra, ¿sí? Vos ya conocés por registro segmentológico, lo que sea. Por lo que sea, vos conocés cómo fue pasando en diferentes estadios la Tierra. Sí. Si vos podés encontrar planetas terrestres afuera que tengan una similitud con estadios primitivos de la Tierra. Entonces vos podés decir, bueno, mirá, la Tierra antes no tenía nada, tenía solamente, no sé, era un mundo de lava. Claro. Vos, al estudiar ciertas, la parte, cómo fue la Tierra, vos decís, che, este planeta está de esta forma. Puede llegar a evolucionar de tal forma. Sí, o más que nada vos podés entender ciertos procesos que todavía estamos muy lejos de entenderlo, porque no podemos hacer geología en exoplanetas porque no tenés ni un solo dato. Claro. Pero sí te ayuda a entender justamente esas cosas. Y el hecho de que el sistema, vos tengas el sistema solar como base, por así decirlo, tratar de encontrar un sistema solar es extremadamente difícil. Somos una rareza, pero por donde lo mires, el sistema solar es una rareza, pero mal. Me encanta esto porque me abrís la puerta a la pregunta corta, quiero. La que le hace a todos los astrónomos que vienen aquí. Y qué oficiosos. Todo el segundo igual, pero qué oficiosos. ¿Crees que hay o no hay vida? No me digas hay probabilidad. Quiero creencia solamente, tu creencia. I want to believe. Claro, vos podés decir, no, la verdad que yo no creo. Puede pasar, pero no creo. Está abierto. Sí. O sea, yo creo que no es, te la retruco, no es una cuestión de fe, es una cuestión de hechos. Probabilidad. Sí. Para mí es un hecho, es un hecho de que sí hay. Vamos, se la jugó. Pará, pará, porque ahora sí me abrió la puerta. ¿Cómo es un hecho? Para mí es un hecho, o sea, las probabilidades están dadas para que esto no sea algo místico que haya habido acá. No, porque, ¿sabes? Porque me llamó la atención que digas que es una rareza el sistema solar, entonces digo, bueno, entonces, por ahí sí somos únicos porque es una rareza el sistema solar. Digamos, hay para agarrarse de que no sé, de que seamos los únicos, ¿me entendés? Por eso fue la pregunta. Vos tenés una competencia entre una probabilidad muy baja, extremadamente baja de que exista vida, pero por otro lado tenés un montón de sistemas. O sea, vos tenés, o sea, un montón de probabilidades de que haya, o sea, una cosa es la probabilidad de que nazca la vida como la conocemos y después los escenarios posibles en los cuales eso pase. Hay muchísimas estrellas y muchísimos planetas y hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos. Entonces, decir que nosotros somos los únicos, no te digo que estemos nosotros, ni un perro, yo te digo, no sé, vida a nivel, qué sé yo, multicelular, algo básico, claro, o sea, no necesariamente tiene un tipo con barba y hablando con... Claro, un multiverso, digamos. Claro, exactamente, puede ser un planeta habitado por plantas nada más y plantas que hayan nacido en función de cómo sean las condiciones climáticas de ese lugar. Sería muy egoísta, egocéntrico decir, no, es imposible. No, 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 no es imposible. Es muy raro. Es muy difícil. Pero no, no, no. Para mí es tranquilamente. Me gusta, me gusta, sí. Consulta también sacando la ideología. ¿Qué cantidad? ¿Estamos bien con instrumentalmente en la Argentina nuestro sistema? No, la verdad que en esto estamos muy bien o estamos como en todas las cosas y la verdad que estamos haciendo ciencia con dos palitos y un anteojo de mi tía Berta. Estamos haciendo con dos compases. En mi caso, ponele, en mi caso yo tengo que hacer, sí, más o menos con dos palitos. Bien. Pero la verdad que nosotros nos arreglamos con lo que, o sea, a ver, yo trabajo con las computadoras, ¿sí? Ahora, las computadoras que tenemos nosotros, cuando vos vas a un congreso afuera. Claro. Y medio que te miras como diciendo, vas a seguir con esas cagadas. Con las comodores. Claro. En cambio, los tipos te estudian un clúster con mil procesadores que te hacen, no sé, mil simulaciones en una semana y yo capaz que tardo tres meses en hacer cien. Claro. O sea, la limitación tecnológica es bastante, pero las ideas son las mismas. A mí lo que me queda, lo que nos da mucha tranquilidad es que las ideas que nosotros, al no tener recursos, te las tenés que ingeniar. Y cuando vos tenés que ingeniarte las cosas, terminás avanzando capaz que más en la parte... Viste, las dificulturas. Con lo mismo que decía Trini con... No, pero digo, con la medicina, ¿no? De alguna manera. Una de nuestras panelistas, que ella es argentina, vino a Barcelona y, claro, decía, allá nos arreglamos con dos mangos, no hay instrumentos, no hay nada, y aprendés a diagnosticar tan bien que cuando llegás acá te sobra, porque acá todo lo hacen a través de una radiografía, ¿entendés? O de una tomografía computada. Bueno, pasa lo mismo. No es tan drástico como en medicina, pero... El tema es ese, que tenés que... Nosotros, por ejemplo, nos arreglamos con las compu y un par de cosas, y de hecho tampoco tenés muchos fondos como para ir a un congreso y mostrar lo que hacés. Eso es otra cagada. Porque al estar acá, en el culo del mundo, cuando vos querés hacer un congreso en Europa, decís, ¿y si no me pagan? Aunque sea la mitad no puedo ir a mostrar las cosas. Entonces vos quedás como relegado. Hagámoslo por Zoom. Claro. Totalmente. Bien. Y último, ¿cómo eligen los nombres de los planetas? ¿Por quién lo encuentra? Dicete, pongámosle... Mareque. No, hoy en día los planetas, como son tantos, más que nada se nombran en función de la técnica, ¿sí? La técnica que fue descubierto, o la misión... Cesárea le ponen a la idea. Claro, hay una especie de... Como se llama técnica que se llama microlente gravitacional, que la sigla es MOA. Entonces todos los planetas descubiertos por esa técnica se van a llamar MOA, que hace una sigla que identifica el año, y lo mismo con el telescopio espacial Kepler, que fue uno de los grandes avances en descubrir exoplanetas. Todos los planetas se llaman Kepler-Ese, un número que identifique el sistema, y una letra que identifique la posición. O sea, un catálogo. Como el hijo de Elon Musk. Claro. Exactamente. Exactamente. Bueno, Agustín, nos quedaremos charlando toda la tarde, pero la verdad que lo podemos dejar para otro momento. Me encantó la charla. Era Agustín Dugaro, especialista en exoplanetas. Muchas gracias, Agustín. Muchísimas gracias por haber... Me gusten. Listo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, gracias. Era Agustín Dugaro, que estaba charlando con nosotros. Muy interesante. Viste, todas las cosas que la gente investiga y uno no tiene ni idea. Sí. Y nosotros, como siempre, con dos palitos, vamos para adelante. Fuerza, no abandone. Bueno, música, ya venimos. A ver si podemos recuperar al vasco. Ahora, Policía, 1915. Sí. Son parecidas, el título...